y ahora lo que nosotros hablemos queda en este y luego lo sincronizamos con este y hacemos un vídeo que no es el viejito es ahora lo vamos a levantar y se lo tiene venta se quedó de huevón no quiero usar el nuevo porque me voy a perder ahorita es el viejo el viejo es el viejo pero terminado mire no más vamos a ir para el parqueo entonces déle recto que va haciendo como para trabajar y porque va para el otro lado y trabajando las máquinas para la cámara para ver todo todo que es eso que anda a pichar esto es una paleta de cual es de las que traes de las que traes estamos listos de elote dicen no lo dice lo preferido es mi no quiero mira esta el monstruo tal como en mis sueños mire cama aquí ando yo para comprar si, si, si ahí están los carros de la sede grandilla lo que quiero ver es lo del parqueo yo voy a poner mi moto ahí para que se vea entonces quiere ir para allá eso mero eso ya le gustó mi trabajo vieron va gracias Tony por darme esa oportunidad que regañada la que te van a dar yo me asombré en el en vivo porque te pusiste el pantalón de girasol y Johnny por cierto visite mi casa qué brava anda qué brava anda qué brava anda qué brava anda yo pensé que un dólar anda yo pensé que un dólar anda es solo de las plantas no me muevan vamos a hacer un recorrido pero es que endereza a lo de si para acá ve así vamos a hacer un recorrido vamos a hacer un recorrido elote es grande no respira y elote jamás no quieres no solo el tamal porfa ahí están las calles te van a dar un elote no a ellos no ay gracias están lindas a todas vamos a repartirlos ahí están ya las calles amigo te van a dar un elote ya lo voy a agarrar yo no puedo pero mis hijos sí pueden Julio allá va con todo yogui y elote también voy a traer primero voy a traer guacales voy a traer platos también gracias así nomás entonces muy poquitos 10 dólares mira esa chatarra es la única que da más plantas no al final no darás plata la mañana con todas las sillas puestas lo inflable las ventas toda esa parte de ahí mañana tiene que hacer otro vuelo si claro cuando esté el evento cuando esté el evento vamos a elevarlo y luego llegamos a la zona donde va a ser el evento pero mañana es con el más avanzado va y ahí están así si está cargado y todo si señor era bonito ahora vaya por la torre cama y enfoque la torre como para acá si es chivo los que practican deporte de esos de trones si los meten debajo de las mesas vaya vaya la vuelta ahí 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 se pasó se pasó se pasó vaya ahí ay mero uy bájelo hasta bien bajito que chivo señor redondea encima el muro puede entrar si si va a ver si va a ver si va a ver Miren que gran muro Y hoy si vamos a entrar de allá para acá Imaginen ya cuando todo eso esté lleno de decías Y la gente aplaudiendo así Y el dron volando a esta hora Ya no tengo baterías para grabar todos los videos Y la gente aplaudiendo, gozándose Los niños de la tarde Si tienes que volverlo, abrime esto, por Aquí caemos los chorros A ver cómo están Si está bien cerquita, ya está la casita Es que se graba de cuatro y ya está cocida de la mano ¿Le ve lo de arriba? Ya ¿Le ve lo de arriba todavía? Sí, más arriba Está más avanzado, hasta tiene mapa Este es el punto de partida Este es el otro, está mejor que el otro porque tiene esta mapa Este es el punto de partida, el del H Métro por segundo Miren la calle bien regada, miren ¿Para que ve? Ah, de polvo Viejo, ¿hemos hecho un buen trabajo o no? Nos andábamos ahí paseando a la gata Vaya un poquito a la cama y vea Vaya la misma, miren No hay conductor, hija ¿Qué es cierto? Aún no ha estado No ha estado la comida Mira cuántas gente está trabajando A 30 Vájelo, acá va Vájelo Vájelo, acá va Vájelo, acá va ¿Qué hay allí? Vájelo, acérquelo, acérquelo, acérquelo allí A ver si se asusta Ajá, aquí está en la presa Están agotando el culo A ver si se asusta Ya terminaron supuestamente Vájelo, acá va Vájelo, acá va Vájelo, acá va Ahí le va a caer Si yo guarde, tal vez Hay mucho cable allí No, 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 ahí por el panito Le va a vibrar el sensor Giro, giro, giro ¿Dónde está ahí? En la presa Para que vea que no hay rama El sensor le va a vibrar ahí Casi no hay rama Por eso más adelante No, pero le vibra ahí el sensor Johnny, más adelante Ahí en ese espacio Háblele cama, háblele No, no, no soy tan experto Como para bajar No quiero arriesgarme Y ahora los que son profesionales Hasta así los pasan Debajo de las mesas Y yo, juela Yo sí quiero curar Mira cuánta gente hay ahí Trabajando Hay competencias ¿Será que ya lo vieron? Uy, uy, uy Voy a chocar Ya ves Julio Por su culpa Ve Julio diciéndole que lo baje Járelo Para acá cama Quiero ir de lejos Ay, qué pare ese bichito ahí Con el turbo Todo esto es aquí La sede El otro Jala No, no Este es el antiguo Sí, este es el viejito Yo no sé Pero yo me siento feliz De estar aquí Yo me siento feliz Rayo y por aquí Esta parte me gusta Ese triángulo A ver Ajá, a mí también Es que se ve bien como El redondel Ajá Se ve así como que Ajá, a mí me encanta Es mi favorito ¿Ya estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Pues si ya miran bien Enchita la calle Y todo Mira Eso que les hubo pasado Está pescado afuera Ay, me está pescado Sí Te llamaba pila ya Ay, ya ¿Dónde está? Solo eres mi ex Otra vez Sí Altito Tienes más de 120 ¿Y tú? Sí, hablas bien Áblele Áblele Hola ¿Dónde está la cama? Ahí arriba Y hablas bien ¿Dónde lo dan la cama? Allí arriba Hasta allá No lo veo ¿Dónde está? Ah, es que anda por allá Quiero ver O por allá Es el que viene de la presa ¿Dónde? En el aire Ah, anda una golondrina La tienda de aves Pero es que este triángulo Aquí se ve bien original Sí, sí, sí Se hace silencio Lo escuchas, oí Eso que es Eso como Como un cementerio Se ve Esto Es lo más alto que llega No, llega más Llega más Eso se ve bien chiquísimo No, pues yo ¿A cuántos metros llega? ¿Cuál es esto, cama? ¿Cuál es esto? Rápido, va a ti A ver La grama Eso ve Es A 240 metros No, por aquí Eso no es nada, Julio No Esos puntitos blancos Va subiendo Son las patas 300, 300 Ah, no Ahí está, mira todo Lo que es Ahí se ve Aquel puntito ¿Dónde? Es el punto verde Todo esto Ahí está Ahí está La grama Los caballos Ah, sí, aquí Allá está Ve Allá está Ve Allá ve Allá ve Esto es Mira Yo voy a cambiar Yo voy a cambiar Los lentes Yo no lo puedo ver Hasta los 500 Allá está el puntito Se está desvaneciendo Allá vamos para arriba Ya lo vi Hoy viene con todo Hoy bájalo con todo Calma Aquí viene con todo Uy, eso Qué terror La batería Ya venía para abajo con todo Bájalo, bájalo con todo Acá de la pila De veras Grabamos eso A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo uno trae esto? No, lo va a arruinar Ah, que aterrice solo Eso Solo Ya lo viste Vamos a cerrar del partido Vamos a mocarlo Pero aquí, Calo Aquí en frente Ahí ven De batería Ahí viene Ahí está el puntito Ahí viene Ahí viene Ah, que carajo No, ahorita ellos lo van a hacer Ah, no, no No, no No, no No queda ni señas Ahí va Toma, esa es una de las mamas Que era allá Ahí viene 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 ¡Bájelo! ¡Nunca se va a caer! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡A ver qué se rea sacó! ¡A ver qué tan feo tiene el cabalito! ¡Ven! 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 ¿¡Si! ¡El canopi! ¿Qué pasa? ¡El canopi! ¿Qué Union? ¡Eso caerá! ¡Aquí acuera! ¡chiole contrabade! el suelo de canopis para eso pues si dígalo a donde le va a aguantar la fila y el viento es fácil porque el suelo de canopis tiene que digamos con 10% de carga él se protege ahí viene aquí un hogar no está escuchando grima ahí está ya ahora sí lo voy a dejar ciego este es el que tiene maña que pierde el control trajiste una carpeta azul pollo una carpa azul hay que tener el agua definitivamente ya lo vienes Gracias, viejo.